Me llamo Lucas Ferrari, estamos en la distribuidora Ferrari del Chartel, es un proyecto nuevo, un emprendimiento familiar. Contanos Lucas cómo se fue gestando, contanos... Se fue gestando de a poco, hacíamos la preventa, estábamos viniendo con un camión desde Calafate y la idea era estar presentes en la localidad de Chartel, nos apoyó toda la empresa, lo venimos formando hace 6, 7 meses, nos llevó mucho tiempo de trabajo, inauguramos el lunes 10 de octubre, hoy se ha estado lindo que estén todos presentes. Pero bueno, de a poco se fue armando, la oferta es brindar a la comunidad un buen servicio, una atención al público, tener un reparto diario, solucionar las necesidades que tiene el pueblo de poder abastecerlos diariamente con lo que necesiten, con productos nuevos, traerlos de Calafate y poder tenerlos presentes acá en la localidad y solucionar problemas diarios que tiene el consumidor de Chalten, los locales, los restaurantes y en base a eso ir aprendiendo y teniendo todos los productos que sean necesarios para cumplir con la gastronomía y con la necesidad de la gente diaria. Tenemos un local de atención minorista y al público y tenemos la parte mayorista hoy en día que abarca toda la hotelería, restaurantes, kioscos, despensas. Por lo general se cumple con todo el cliente, con las necesidades de la gente y estamos abiertos a nuevas propuestas, a solucionarles las inquietudes a la gente. ¡Gracias!